De una. Che, bueno, estamos para arrancar. Tenemos mucho para contar hoy. Dale, vamos. Dios convoca a sus mejores soldados para las batallas más difíciles. No somos Dios, pero... La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Yo creo que hay una continuidad del espíritu. La separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Elijo creer una gota de esperanza en un mar de incertidumbre con Matías Colombati. Ahí va, lunes 27 de noviembre y un día a la vez. Un día a la vez en esta Argentina que tiene novedades para todos los gustos, pero todo centralizado obviamente en la figura de Javier Milei. Y el nuevo gobierno que se viene. Mientras le ponen un me gusta, comentan. Luego los leo. Y le damos fuerza al algoritmo. Arrancamos. Milei ratificó que se viene un ajuste. Por las buenas o por las malas. Te guste o no te guste. Un ajuste de shock que no va a apagar la política ni la casta. La casta ahora no tiene miedo. La casta tiene empleo. Ya es graffiti. Milei por estas horas se lo llevó al Messi de las finanzas. Toto Caputo a Estados Unidos. Lo que anticipa otro proceso de endeudamiento en dólares para desarmar la deuda en pesos que tienen los bancos con las famosas Lelix. Caputo sería el encargado entonces de desactivar algo que él mismo armó. Hace casi seis años, en 2018, cuando trabajaba para Macri y que en el gobierno de Alberto creció a niveles insostenibles. Milei anticipó que enviará un paquete de leyes para reformar el Estado. De entrada, de entrada, el esquema que plantea el nuevo gobierno es si no me aprueban ese paquetazo y si no nos endeudamos en dólares para canjear la deuda en pesos, vamos directo a una hiperinflación. Hiperinflación. Directo a una hiperinflación. ¿Es esto o la hiper? Esas son las alternativas. ¿Es esto o la hiper? Y además, el que se oponga es un golpista. ¿Es esto o la hiper? Y si no, sos golpista o destituyente, como ya están diciendo. Para avanzar en ese shock de ajuste y reforma, resta ver cómo se reconfigura el mapa de apoyos a Milei en el sistema político y económico, eso se ordena, con tensiones internas y en una paritaria de poder constante a cielo abierto con Macri. Y también, ¿qué margen social tiene Milei? Que llega a la rosada con una pila de votos, pero con la mecha corta de la paciencia luego de dos gobiernos que fracasaron. La motosierra va a cortar ramas en las que estaban parados muchos de los que se ilusionaron con la llegada de Milei al poder. Como se venía diciendo, muchos que estaban del otro lado de la motosierra. Repasemos las últimas novedades y el camino de esto que acabo de decir. El presidente electo llegó hoy a Estados Unidos con una agenda, por un lado personal, que incluye una visita a Nueva York de carácter religioso, que ya ocurrió, está ocurriendo. Y la otra política, en Washington, donde tendrá sus primeros contactos con funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, del Fondo Monetario Internacional. Estaban viendo si era posible una reunión con Biden. En un vuelo privado, Milei emprendió su viaje a Estados Unidos, acompañado, entre otros, por Luis Toto Caputo. Es el señor del medio, por si no lo conocen. El otro es Posse, el futuro jefe de gabinete. Caputo, que sería el ministro de Economía, o algún otro lugar destacado en el equipo económico. También fue el empresario Gerardo Huertein, que podría ser presentado como el próximo embajador en Washington. Ahí fue para Estados Unidos, sigue con la misma campera, no importa dónde ni para qué, el chabón está con la campera de cuero y su camperita azul y negra. Este domingo con Majul en La Nación Más, Milei dijo que no hay mayor experto financiero que Luis Caputo y que es necesario para desarmar la bola del Elix y evitar la hiperinflación. ¿Cómo? Con deuda en dólares, a su juego lo llamaron a Toto, cambiar la deuda en pesos por otra en dólares. Necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta, ¿para qué? Para desarmar ese problema de las Lelix. Dicho esto, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Luis Toto Caputo. Entonces, es el ideal para desarmar ese problema. Y vos fijate que el otro día tuve una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Es decir, hay principio de solución. Esa también es una excelente noticia. ¿Y a vos no te importa tanto que sea ministro o secretario de Hacienda? Bueno, eso se va a definir conforme a cómo haya que acomodar el organigrama para mejorar la solución. ¿Incluido el presidente del Banco Central? Incluido el presidente del Banco Central. Que parece que iba a ser uno y después va a ser... Bueno, está bien, ese tipo de cuestiones ocurren. Caputo va a tener un lugar en el gobierno, evidentemente destacado, porque sí, se va de viaje con Pose y Milley en este avión privado a Estados Unidos es porque va a tener un lugar destacado. Pero además, mientras tanto, ya habla con banqueros, reconoce Milley, en representación del lugar que vaya a tener. 20 banqueros que quedaron muy contentos, dijo Milley. En Clarín dicen que está trabajando en un plan que incluye un ajuste fiscal de 5 puntos y el rescate de las Lelix. El equipo de Caputo, dice esta nota, está trabajando en un nuevo presupuesto que permita lograr el equilibrio fiscal en 2024, anticipó una hoja de ruta súper ortodoxa, con reducción en la obra pública, recortes en subsidios económicos, transferencias a las provincias y también recortes en las empresas públicas. El que anticipó el desembarco de Caputo y la discusión interna en la conformación del equipo económico fue el ahora ex jefe de asesores del equipo económico de Milley, Carlos Rodríguez, en esa entrevista con Novares, si la recuerdan. Dijo, muchos se quedaron con lo de que le revolvía el estómago ver a dos hombres besándose o de que íbamos a sufrir, pero en un momento dice, Milley sigue diciendo que las obligaciones se pagarán y hay muchos tipos alrededor que lo están tratando de convencer de que se pagarán tomando deuda afuera. Esa es la estrategia de Macri, a mí no me gusta esa estrategia fue lo que dijo y ahí hablaba de las Lelix y de tipos como Caputo. Milley sigue diciendo que las obligaciones se pagarán y hay muchos tipos alrededor de Milley que lo están tratando de convencer que se pagarán tomando deuda afuera. Esa es la estrategia Macri y a mí no me gusta esa estrategia. Yo prefiero no pagar nada, que se vaya todo a la Santa M, acá adentro, pero que todos paguen acá adentro, que sufran. O sea que hay que sufrir, hay que sufrir, no cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. El otro muy crítico de Luis Caputo es el propio Milley, el Milley original antes de aliarse con Macri. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó, más de 15 mil millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click, y bueno, ahora Sandler va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá, vos fijate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D, y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en dos o tres meses. La descripción, por cierto, es interesante, ¿no? Porque lo que marca Milley es que aquel juego de endeudamiento y fuga de Caputo terminó para la mierda. Básicamente, muchos lo recordamos, muchos otros no, tal vez. Algunos no han tenido la posibilidad de vivirlo, eso. O no sé, si no, qué otra explicación hay. Caputo, el hombre del momento, apodado por el macrismo como el Messi de las finanzas, tendrá a cargo, entonces, la principal obsesión de Milley, que es desarmar el explosivo de las letras que él mismo armó en 2018. Mirá, nota de Eugenia Musio, en letra P. A partir de su asunción, el 10 de diciembre, la gran exigencia y obsesión de Milley a suministro será la receta para resolver el problema de las Lelix, el instrumento que el propio Caputo inventó en 2018 para deshacerse de otra bomba, la de las Lebacs. Todos instrumentos financieros, en definitiva. Para el central es una deuda que se transforma en un obstáculo al momento de plantear cualquier salida del cepo cambiario, paso necesario para la dolarización, por la cantidad de dinero necesario para cubrir tanto la base monetaria como los pasivos remunerados. Esa dolarización que ahora está medio difusa, podría llegar a ser como mucho en un año si es que no la enterraron ya. Caputo fue parte del ensayo de Mauricio Macri de formar un gobierno de profesionales del sector privado para manejar el Estado como una empresa. Economista de profesión, hizo carrera en el Deutsche Bank y fue presidente de su filial hasta diciembre de 2015 cuando dio el salto a la gestión pública. Estuvo al frente del área de finanzas desde enero de 2017 donde condujo un ciclo de endeudamiento público externo intenso y duró solo tres meses como titular del Banco Central de junio a septiembre de 2018. Muchos recuerdan también de Caputo ¡Ay! No traje la foto. Aquel hombre crucificado en las arenas de Brasil en plena corrida en plena corrida el dólar volaba y el chabón se había ido a Brasil y estaba así tiradito en la arena como diciendo ¡Váyanse a cagar! Bueno, en fin La política del shock Recomiendo esta nota que escribe Diego Genud este domingo en La Política Online El virtual nombramiento de Luis Caputo grandísimo responsable del endeudamiento devencial de la gestión Macri insinúa que Milley busca conseguir financiamiento para endeudarse otra vez y regular su motosierra En el entorno del presidente electo afirman que Caputo no llegó de la mano de Macri sino de su sobrino Santiago Caputo para muchos la persona más importante al lado de Milley después de su hermana Karina son las dos personas a las que Milley nombró el domingo en la noche del triunfo como máximos responsables de la victoria Karina la hermana el jefe y Caputo Santiago Caputo En lo alto del macrismo económico dan otra versión dicen que Macri lo promueve y que Toto es un enviado suyo el Messi de las finanzas que durante el tiempo final del macrismo tuvo varios inconvenientes para transitar por la calle fue el único que lo llevó que le llevó a Milley un plan para desarmar el stock de la LIC que Alberto Fernández prometió resolver de entrada y elevó a niveles ingobernables bien dice también Diego Genud la eficacia del diagrama que ensaya el gobierno de extrema derecha para lograr que la sociedad digiera un ajuste de shock de 5 puntos del PBI es el mayor de los enigmas ahora vamos a volver sobre eso a poco de andar el eslogan de que el sacrificio solo lo hará la casta quedará desmentido por el presidente Milley y la devaluación sumada a los aumentos de tarifas y transporte van a poner a prueba la paciencia de los votantes que se creyeron a salvo del masazo dice esta nota de Genud recomiendo siempre su lectura Milley anunció que convocará sesiones extraordinarias en el congreso no porque vayan a ser una cosa increíble sino porque están por fuera de las fechas de las ordinarias sesiones extraordinarias para tratar un paquetazo de reformas dijo que apenas asuma presentará una serie de reformas del estado muy similar a lo que hizo Menem con Dromi que un mes después de asumir presentó aquel decálogo menemista de reformas del estado y que apuntan en definitiva a un fuerte ajuste fiscal a un flor de ajuste un ajuste por las buenas o por las malas dijo y que se viene el plan de shock lo que nosotros lo que nosotros vamos a buscar es el mejor equilibrio político para que las leyes tomen curso es decir nosotros gobernabilidad exactamente nosotros pensá que nosotros el día 11 entra un paquete enorme de leyes con toda la reforma del estado y un montón de leyes asociadas a ello por lo tanto no es que nosotros vamos a esperar a marzo no no que vengan las ordinarias no vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente urgente no podemos esperar hasta marzo ¿sabes por qué? porque en marzo empieza a caer la demanda de dinero por lo tanto más vale que los problemas del banco central los resolvamos cuanto antes y no solo eso sino que además empecemos a resolver la cuestión fiscal para que no solo frenar con la emisión contra déficit fiscal sino también para que como la inflación está tomando curso limpiar el sobrante de dinero por suba del PBI nominal ¿vos te referís a eso cuando hablas de plan de shock? ¿de qué hablas cuando hablas de shock? cuando yo hablo de plan de shock hablo de poner en caja las cuentas públicas hablo básicamente de lo que tiene que ver con la solución de las LELICS arreglar el balance del banco central y una vez que eso lo tenemos encaminado empezar a abrir el cepo y ir hacia una unificación cambiaria bueno ¿sabrán los muchos que votaron a mi ley que van a ser fuertemente ajustados? posiblemente sí y haya un aval político y social para encararlo para encarar ese brutal ajuste posiblemente muchos todavía no lo sepan ¿no? creyeron que la motosierra iba a pasar por la cabeza de la política únicamente de no sé de los choferes de los senadores de los carguitos del estado que le iba a pagar la casta ¿y qué pasará cuando verifiquen que no? bueno ese ajuste por las buenas o por las malas es lo que se viene de todas maneras aclaró mi ley que habrá contención social y que la única billetera abierta es decir la única que va a poder gastar más es la ministra de capital humano que es un ministerio que contendría todo lo que hoy es educación trabajo salud y desarrollo social la única excepción a lo que yo dije nadie va a poder gastar un mango de más porque le corto la mano la única billetera que está abierta es la de Petovelo es decir la única que puede gastar más es la ministra de capital humano ¿por qué? porque nosotros la verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa transición hasta que estabilizamos la economía entonces eso no lo puedes hacer sin contención social y es la única billetera que está abierta eso implica que las otras billeteras o sea si la billetera de capital humano necesita más plata se achican las otras no es negociable el resultado fiscal bueno pero por ejemplo la obra pública que según algunos yo no sé cómo son los números pero dicen que podrían dejar en la calle si uno termina con la obra pública ya no sé 100.000 200.000 250.000 personas ¿se va a parar en este mismo instante a partir del 10 de diciembre o es otra dinámica? lo que manda es la caja si vos de vuelta suponete que Dios no quiera un ejemplo te cayeran a la mitad los ingresos digo vos no venías ahorrando el 50% así que primero te vas a comer el ahorro y segundo ¿qué es lo que pasa? entre comer y pintar la casa ¿qué haces? Dios no quiera ¿no? no estamos en manos de Dios ¿qué tiene que ver Dios? Dios no quiera dijo dice el chat sí 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 estamos en manos de Dios bueno eso lo decía con Luis Majul ¿quién es Sandra Petovelo? la ministra que va a tener la billetera abierta y que va a tener a su cargo la contención social entre otras cosas las tareas que hoy desarrolla el ministerio de desarrollo social ahí en la 9 de julio Petovelo tiene un perfil marcado por su militancia en la UCD y en el PRO con formación como periodista en la universidad de Belgrano más tarde como licenciada en ciencias de la familia de la universidad austral tiene 55 años no tiene experiencia en estas áreas ni en gestión pública se desarrolló laboralmente en el ámbito privado con trabajos de columnista en Radio El Mundo y como productora periodística en La Cornisa el programa de Luis Majul qué curioso el anuncio de sesiones extraordinarias se da en medio de negociaciones para definir además atención con esta rosca al presidente de la Cámara de Diputados también al presidente provisional del Senado la pelea libertaria y macrista en diputados randazo o ritondo Milay resiste la presión de Macri y el lunes hoy será un día clave por la futura presidencia de diputados dice Bonelli en TN el presidente electo se inclina por Florencio Randazzo Macri prefiere a Cristian Ritondo durante los últimos días el líder libertario y su futuro ministro del interior Guillermo Francos que es un poco el de la rosca política dentro de la libertad avanza dejaron trascender su preferencia por el diputado Florencio Randazzo consideran que tendrá un mejor vínculo con los sectores del peronismo no kirchnerista y dan por descontado el apoyo de los halcones entre comillas del PRO Randazzo está dispuesto a aceptar la oferta porque se tira de cabeza de hecho ya se mostró con referentes libertarios como el diputado electo Ricardo Busi mirá este tweet de Busi con randazo quizá futuro presidente de la Cámara Baja entre paréntesis mirá lo que es la rosca y la disputa de poder las tensiones que tuitean así quizá futuro presidente de la Cámara Baja quizá vamos a ver vamos a ver si se puede Busi boludo randazo el arco narrativo de Florencio ¿no? esta semana deberían definirse las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado se viene una pelea también en el Senado queda definir quién será el presidente o la presidenta provisional es tradición parlamentaria otorgarle ese puesto al nuevo presidente se supone que va a ser obviamente Victoria Villarrol pero hay un sector del peronismo que quiere hacer valer su mayoría en el Senado sobre todo los que tienen vínculos con Schiaretti bien Brasil Javier Milei envió ayer una carta al presidente de Brasil Lula da Silva para invitarlo formalmente a su toma de posesión el 10 de diciembre mirá negro yo dije algunas cosas que por ahí qué sé yo nada calentura del partido viste pero ya está lo que pasa en la cancha queda en la cancha ya está confirmado que vienen los Bolsonaro ahora hay que ver si viene Lula la futura canciller Diana Mondino se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores brasileño Mauro Vieira viajaron a Brasil y el tweet del Pichichi bienvenida Diana Mondino a Brasil ahora en Itaramatí junto con el canciller plim 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 acompañada ahí Mondino por el embajador de Argentina en Brasil y qué onda Scioli qué onda Scioli te imaginás a Scioli embajador en Brasil de un gobierno de Javier Milei qué piensan lo ven posible bueno este fin algunos medios titularon que también iba de secretario de turismo sí sí le tiraron un carrito por la cabeza pero esta mañana Mondino futura canciller confirmó que la intención es que Daniel Scioli siga como embajador en Brasil no está confirmado si Scioli sigue entonces no se puede confirmar porque eso depende de la confirmación del congreso de todos los los funcionarios los embajadores políticos eso es un proceso que lleva un tiempo pero mientras eso ocurra Daniel Scioli esperemos que pueda seguir en comisión es un hombre de una mira la burocracia argentina está hay que firmar un montón de papeles y papelitos para que pueda continuar que no queden truncas las situaciones en las que él estaba trabajando Diana Nacho Orteli te saluda pero entonces la voluntad la voluntad de Javier Milei y tu voluntad como canciller es que Scioli siga después bueno dependerá del congreso la voluntad es que siga y estas cosas acordate que siempre son para el tango hacen falta dos es también la opinión en el caso de Brasil dicen que el pichichi Daniel Scioli así como le dijo Alberto quedate tranquilo yo me puedo acercar a Bolsonaro y que tengas una relación diplomática cordial le habría dicho también a Mondino y a los referentes de la libertad avanza dejame en Brasil que yo te puedo acercar a Lula es como el que hace de nexos entre los que se llevan mal a priori porque vamos a ver bueno Diana Mondino remarcó la importancia de su viaje a Brasil y ya fue todo eso de comunistas y cosas que quedaron atrás chicos ya fue basta gente para gente con memoria puede llegar a ser difícil entre el presidente Millet y el presidente Lula todo lo contrario todo lo contrario creo que era bastante importante desarticular todas estas cosas que se han estado diciendo de que romperíamos relaciones con Brasil etc ha sido y será un disparate por infinitas razones aunque más sea porque estamos uno al ladito del otro geográficamente así que es un disparate que se haya supuesto que podíamos tener alguna dificultad y porque estamos muy cerca de la firma de la posibilidad de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea porque comienza el G20 y quien va a ser el líder o el anfitrión en este caso va a ser el propio Brasil y hay muchos temas y como este nuevo gobierno recién asumirá en el que voy a formar parte recién el 10 de diciembre claro pero bueno pero hay un montón de temas que hay que dejarlos listos porque no podés el 11 firmar algo si no lo hablaste antes esos delirios que se han estado diciendo que dice Diana Mondino sobre la relación de Argentina y Brasil fueron dichos por el propio Milley por cierto mucho más razonable esto claro como no vas a tener una relación diplomática y comercial con nuestro principal socio comercial y también con China es razonable obvio era obvio que esto iba a pasar perfecto ahora delirios que se han dicho por ahí cosas dichas por Milley hasta en los debates presidenciales pero bueno en fin se han dicho tantas cosas la verdad no pasa nada bueno la relación de Argentina con Brasil de Milley con el mundo Milley claramente se transformó Milley claramente ya se transformó en un personaje popular a nivel internacional cientos de notas sobre él tapa de todos los diarios chistes parodias algunos más en serio otros menos pero se gana un lugar en el escenario de la ultraderecha mundial por ahora a nivel mundial es eso un personaje pintoresco popular del que se habla incluso en shows mira Robbie Williams durante un show en Australia amo a su nuevo presidente buena suerte para Argentina bueno también Damon Alvarn el artista británico líder de Blair de Gorilas apuntó este fin de semana contra Javier Milley y también contra Herb Wilders el nuevo Milley de los Países Bajos tiene también no sé si lo vieron tiene también como un peinado así muy raro fue durante su show en Chile ¿qué dijo Damon? a ver corta listo corta listo dijo no politics no politics tonight no 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 pero antes de Coffee and TV buena parte del público cantó el que no salta votó a Milley hay muchos que no saltan la verdad obvio porque sacó muchos votos seguro que hay un montón de gente que lo votó claramente bueno Damon anoche no dijo nada pero en esa está también a favor y en contra pero más allá de los shows y la popularidad de Milley también se va ganando un lugar que le otorgan los propios presidentes referentes o expresidentes de distintos países ya vimos a los Bolsonaro ya vimos el saludo de Trump de la derecha española entre otros que se entusiasman con el avance de esos discursos en el mundo el presidente de España Pedro Sánchez realizó un acto del PSOE el Partido Socialista Obrero Español tras haber obtenido la reelección en el que apuntó a los líderes de la ultraderecha del mundo y ahí lo incluye a Javier Milley una muy buena noticia para él en la misma línea de los Trump y los Bolsonaro también como parte en España para Sánchez de su disputa interna con Vox la España abierta la España tolerante la España amante de la paz de la justicia social la España feminista la España ecologista y efectivamente por eso no va a haber ni Trump ni Milley ni Bolsonaro ni el holandés Biller ni Feijó ni Abascal va a haber cuatro años de gobierno progresista de avances sociales de convivencia inestabilidad institucional en España golazo para Milley que lo incluyan en esa liga está jugando ya en la primera de la derecha internacional Trump Bolsonaro Milley ya es parte también del lugar que se ganó y sobre él se sigue escribiendo es un fenómeno insisto muy particular muy especial muy novedoso no porque la derecha sea novedosa y la extrema derecha sea novedosa en el mundo sino por las características particulares de Milley mirá una nota en el New York Times de este fin de semana en la sección opinión la elección más importante de la victoria de Javier Milley la elección como presidente de Argentina de Javier Milley un personaje peculiar fanfarrón de cabello indomable con cinco mastines clonados y una costumbre de comunión psíquica con la difunta mascota que les dio origen ha suscitado un gran debate sobre la verdadera naturaleza del populismo de derecha en nuestra era de descontento general en Milley hay muchas manifestaciones de una política trampiana la energía extravagante y poco convencional la crítica a las élites corruptas los ataques a la izquierda el apoyo de los conservadores sociales y religiosos al mismo tiempo en política económica es mucho más un libertario doctrinario que un mercantilista o populista al estilo Trump una nota en el New York Times que busca similitudes y diferencias entre Trump y Milley el viaje religioso de Milley dentro de las actividades programadas en Estados Unidos el futuro jefe de Estado argentino y sus acompañantes custodiados por el servicio secreto visitarán la tumba del rabino Mendel Schnerson conocido como el Rebe de Lubavitch o Lubavitch chicos no sé de Lubavitch ¿no? el Rebe de Lubavitch y considerado milagroso se trata de una visita personal de Milley quien luego viajará a Washington ya llegó hoy a la mañana estuvo ahí ¿no? a ver en la tumba del Rebe de Lubavitch la visita de Milley transmitida por TN a ver qué dicen presidente electo Javier Milley y quien sería su secretaria legal y técnica mira ahí me dice que ese cargo lo va a tener Santiago Viola Guille pero general de la presidencia podría ser y general de la presidencia podría ser Karina Milley y vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto porque claro al tratarse de un gobierno que llega de la mano de un partido tan joven que requirió de Karal Balotaj de hacer algunos acuerdos políticos especialmente con una aladura del PRO hay que esperar digamos que algunos cargos se resuelvan seguramente fruto de ese acuerdo con Mauricio Macri de hecho todavía estamos esperando algunos nombramientos que son fundamentales ahí en la tumba del reconocido a nivel mundial el Rebe de Lubavitch en este viaje espiritual religioso que está atravesando también Javier Milley en paralelo a su viaje hacia el poder político argentino este fin de semana Milley recibió la bendición del Rabino Pintoshlita quien le expresó su deseo de que el gobierno sea exitoso para la Argentina no sé si lo vieron a ver el encuentro se llevó a cabo en la noche del sábado en una casa de estudios religiosos situada en la calle Viamonte en el barrio porteño de Balvanera según indicó la agencia judía de noticias junto a Milley estaba su hermana Karina quien también recibió una bendición por parte del Rabino ahí está Karina 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 Amén 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 Bueno, esto sucedió el fin de semana y es parte también del viaje que hace a Estados Unidos y su acercamiento a la religión, a la fe judía del presidente electo. Esto ocurrió este fin de semana. Y no tengo mucho más para agregar. Me imagino que ya habrá análisis más en profundidad de qué significa eso. Desconozco, y ahí reconozco mis limitaciones en ese universo religioso. Por lo tanto, si es su fe, si él cree en eso, simplemente estábamos haciendo un repaso de las últimas novedades y también de la conformación del nuevo Milley, de este nuevo proceso, de esta etapa que se abre en la Argentina. Mientras tanto, las internas, esto sí, rosca, terrenal, hueso ahí, paca. El armado de gabinete tensa el vínculo entre Milley y Macri. La idea de que Macri le ocupó el gobierno a Milley prevaleció la semana pasada, sobre todo cuando se filtraban supuestos cargos que luego no eran confirmados. Tanto así, que los libertarios tuvieron que salir a aclarar. Mirá, Fernando Cerimedo, por ejemplo, en Twitter, el estratega digital y uno de los hombres cercanos a Milley. Ganó Milley, gobernará Milley, fin. Ya cuando tenés que empezar a aclarar esas cosas y ni asumiste. No. Yo no daría por terminado ese partido. De todas formas, por un lado conociendo a Macri, pero tampoco se guerraría la historia tan fácilmente en que Milley le va a entregar todo a Macri porque sí y nada más, porque lo admira o porque lo necesita y etc. Subestimar a Milley fue un error muy extendido hasta acá. Tal vez parte de las condiciones necesarias para que Milley llegara hasta la presidencia. Alguien que logra lo que logró Milley no es ningún boludo. Así que tiempo que esa pulseada se está viendo. Las tensiones en el armado del gabinete están, suceden. Son parte de la paritaria de poder y de cargos a cielo abierto que estamos viendo por estas horas. La muestra de la tensión se vio claramente el viernes cuando Milley ordenó desmentir, a través de su oficina de presidente electo, que todo ese baile de aspirantes que fueron además antes funcionarios de Macri no estaban confirmados, ninguno de ellos. Por ahora el saldo de todo fue un avance para Urnequian, primero de los ganadores, porque el comunicado de la oficina del presidente electo de la República Argentina confirmó el ingreso del córdobés Osvaldo Giordano como próximo titular de ANSES en desmedro de la diputada Carolina Píparo que ya había anunciado una reunión con Roberta que no sucederá, y también Horacio Marín como presidente de YPF, hombre de Paolo Roca y Techint, en un lugar que Macri quería para Javier Iguazel. Todo eso está sucediendo, se está dando, y fíjense qué particular esto. En la mira de Toto Caputo, ¿no? Y del endeudamiento en dólares para desarmar la bomba del Elix. Esa pila de dólares que llegarían a la Argentina, ¿a cambio de qué llegarían? ¿Y por qué hasta ahora los únicos dos lugares oficialmente confirmados con funcionarios ya puestos en el lugar son YPF y ANSES? YPF y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Esos dos lugares los tiene acá, en la mira, cuchillo y tenedor Toto Caputo. ¿O a cambio de qué te pensás que van a venir 15.000, 20.000 palos verdes a la Argentina? ¿Por la confianza que genera Toto Caputo? Atención a YPF y atención a ANSES. Bueno, mientras tanto, la atención. Dicen que Patricia Bullrich, dicen, negoció sin autorización de Macri, guiño, guiño, el Ministerio de Seguridad, y que esto generó bronca en el PRO. ¿Será cierto lo que dicen algunos medios? En línea con eso, las principales figuras del Gabinete Libertario se enfrentan a Victoria Villarreal por el control de la Fuerza de Seguridad. Otro partido que no está cerrado. Lo de Bullrich no está confirmado oficialmente. No al menos hasta el 10 de diciembre, salvo que Milley quiera confirmarla antes. Y en línea con eso, Rogelio Frigerio dijo que si Bullrich es funcionaria de Milley, no puede continuar en la presidencia del PRO. Y que no hubo consulta dentro de la coalición para sumar ministros al gobierno de Milley. A ver qué dijo. ¿Se puede ser oposición, Rogelio, formando, estábamos hablando con Rogelio Frigerio, gobernador electo de la provincia de Entre Ríos, teniendo funcionarios de PRO, de Juntos por el Cambio, en lugares importantes de gestión? ¿Se puede ser oposición teniendo...? Bueno, son decisiones personales. Acá no hubo una consulta dentro de la coalición para tomar esta decisión. ¿Incluso lo de Bullrich? Cada quien es libre de hacer lo que quiera, digo, y de sumarse al gobierno si considera que eso es positivo y que eso le va a servir a nuestro país. Yo no sé quién para criticarlo. Una cosa es una decisión a título personal y otra cosa es una decisión a título institucional. Nosotros, dentro de Juntos por el Cambio y de lo que representamos en Juntos por el Cambio, por lo menos los 10 gobernadores, no sentimos que el mandato de la sociedad haya sido para cogobernar, sino para ser, insisto, una oposición responsable que aporte y apoye los cambios que necesita la Argentina y los cambios que la sociedad demanda, y claramente eso lo expresó en la última elección, pero en una posición de oposición responsable que apoye lo que tenga que apoyar y que marque límites también cuando las políticas que se implementen no tengan que ver con ese rumbo o los valores que nosotros sostenemos y que de alguna manera tenemos que resguardar después de la derrota electoral a nivel nacional. Bueno, ahí estaba con Iván Yagroji este fin de semana en Radio Con Vos el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, pidiendo que Patricia Bullrich deje la presidencia del PRO si es que va a agarrar un carguito en el gobierno de Milley. Hay que tener cuidado también que hay mucho titular de La Nación y otros medios confirmando ministros. Sí, claro. Que los confirman ellos a pedido de Macri y después no se confirman. Pero es que Bullrich en seguridad, Caputo en economía, incluso Sturzenegger en un ministerio inventado de modernización, eran primicias de Johnny Viale en Twitter. Sí. A la que iban atrás corriendo todos, La Nación obviamente haciendo su juego, y después de la libertad de avanza decían, che, no... Lo que pasa es que de la libertad de avanza te dicen, solamente se confirman cuando lo diga Milley o cuando esté en el comunicado. Pero ya hubo ministros mencionados y nombrados por Milley al aire que después se desdijeron. Bueno, a ver, lo de Caputo. Lo de Caputo por ahora no es oficial, no está ni en el comunicado de la oficina esta ni mencionado, ya confirmado por Milley en un cargo. Milley nombró a Píparo al aire de Radio Mitre. No va a ser Píparo, no va a estar francés. Pero digo, Caputo está adentro. Caputo sí está adentro. Acaba de viajar a Nueva York y a Washington con Milley en el avión. Bueno, en fin. Mientras tanto, hay tensiones ya no solo entre Macri y... Perdón, entre Milley y Macri, entre la libertad de avanza y el macrismo, también internamente, entre Milley y Victoria Villarroel. Que claro, ella tenía garantizado su lugar, o al menos prometido, en defensa y seguridad. Apareció Bullrich, ex montonera, ex pone bombas. Y ahora Victoria Villarroel, ¿qué hace? Su juego. Ya vamos a profundizar en esta relación en los próximos días, pero su propia agenda. Se reunió con la cúpula de la Policía Federal como vicepresidenta electa, ¿no? ¿En categoría de qué? No se sabe, pero... ¿Por qué una vicepresidenta electa se reúne con la cúpula de la Policía Federal? Dijo que era la primera vez que una vicepresidenta iba hasta ahí. Sí, porque es un momento inusual. Sí. O sea, es raro. O sea, no es ni ministra de Seguridad, ni futura ministra de Seguridad, al menos por ahora. Pero ahí va a reforzar su perfil también, su propio juego y su camino. Bueno, la agenda de Villarruel dentro del Gobierno de la Libertad Avanza. También se reunió con la Plana Mayor de Prefectura. Y ahí va, ¿no? Sumando fotos en el álbum de Villarruel con fuerzas de seguridad y fuerzas federales. Crece la tensión entre Javier Milley y Victoria Villarruel. Pujan por los cargos del gabinete, dice esta nota de letra P, sobre las tantas que hay dando vueltas también. Porque en la campaña el presidente electo le permitió a Villarruel controlar los ministerios de Defensa y Seguridad pero todavía no definen los nombres y hay presión del PRO. No le van a dar la AFI. Villarruel pidió la AFI. Parece que no se lo dan. Bien. Decía al comienzo, desde la Libertad Avanza te plantean qué es. Esto, ajuste de shock y reforma y reforma y reforma zarpada del Estado o hiperinflación. ¿Qué es eso o sos golpista y destituyente? Ya lo están diciendo. Agustín Laje denunció la violencia política, dijo, de la izquierda, y que hay un tufillo de golpe por lo que llamó a defender a Milley de los, como dijo Macri, orcos. Los desafíos para el gobierno de Milley no son pocos. El que más me preocupa es la calle. El que más me preocupa es la violencia política de la izquierda. Ya hay una especie de tufillo de golpe. El periodismo de izquierdas, junto con los piqueteros, los movimientos sociales, los sindicalistas, van a iniciar la violencia política en este país. Ya tienen incluso una temporalidad en su cabeza golpista. Hay que bancar a Javier Milley y a su gobierno democráticamente elegido. Hay que bancarlo. Hay que defenderlo de todos estos orcos. Y ojalá que estos orcos terminen todos presos. Porque si no terminan presos, significa que en la Argentina no hay igualdad de la ley. La peli que se están armando algunos muchachines, ¿no? Una peli de ficción. ¿No? Tufillo de golpe. Faltan dos semanas para asumir y ya están hablando de golpe. Chicos, sé que no están acostumbrados. Sé que esto es nuevo, que recién comienza. Pero las fuerzas del cielo ahora tienen que gobernar. Bienvenidos a las fuerzas de ser gobierno, a las fuerzas del oficialismo. Un panorama totalmente distinto a transmisiones en YouTube con enemigos imaginarios. Otro escenario y por supuesto que lo que empieza a suceder es la trampa de o aceptás todo tal como está y tal como viene porque lo votó la mayoría o la alternativa es la muerte, la hiperinflación, 95% de pobreza. Palabras textuales de mi ley. Aceptás todo como viene o sos un golpista destituyente. Tu fillo de golpe. Muchachines libertarios. Querido Agustín Laje, qué buen laburo ha hecho en los últimos años, buen laburo ha hecho en los últimos años en su batalla cultural libertaria y demás. Gran trabajo, felicitaciones. Eran un par de marginales en YouTube y ahora son gobierno. Gobiernen. Gobiernen. Es una novedad que todavía no comenzó. En fin. No es fácil, igual hay que decirlo. Gobernar la Argentina no es fácil. Es más fácil lo otro, hablar en YouTube. Esto, esto es más fácil. Agarrar un micrófono, una cámara, sentarse acá y decir pipipi. Eso es más fácil. Ahora, gobernar y hacerse cargo de un país como la Argentina requiere laburo, muchachos. Agarren la pala. Ahora van a tener que trabajar en serio. El editorial de Jorge Lanata este domingo en el 13 también, de otra forma, pero sobre que el principal problema que va a tener Milley es la calle. Milley se define a sí mismo como un anarquista de mercado. Si Milley lo logra, va a ser el cambio estructural más importante desde la época de Menem. Y esto lo digo no estando a favor sino describiendo lo que pasó con Menem y lo que pasaría ahora con Milley. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. El principal problema de este año y el que viene para Milley va a ser la calle. La calle y las corporaciones. Ahora, formando gobierno, vemos que abandonó su idea de la casta y que por lo menos postergó su idea del Banco Central y la dolarización. Hay que reconocer que Milley siempre dijo lo que iba a hacer. el problema es si puede hacerlo. Justamente porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Bueno, una cosa es hablar y otra es gobernar, dice la Nata, que advierte ahí un escenario que yo sinceramente todavía no lo veo, que es el de la conflictividad en la calle. No al menos de forma organizada. ¿Quién conduce hoy? ¿Quién conduce? Bueno, van a salir las organizaciones sociales de izquierda, la unidad piquetera, el pueblo obrero, ya anunciaron movilizaciones, por ejemplo, para el 19-20 de diciembre. Convocándose a la 9 de julio al Ministerio de Desarrollo Social. Después la CGT. ¿Ustedes se imaginan la CGT en la calle? Que es casi un milagro que sucedió durante el macrimo y le coparon el atril porque no ponían fecha para un paro. ¿Te lo imaginás? Suelen ser algunos sectores del sistema político, sindical, económico, más moldeables al poder de turno. ¿Quién si no? ¿Qué sectores del peronismo? ¿A quién imaginás organizadamente saliendo a la calle como orcos con tu fillo de golpe? ¿A quién? Si es la dispersión es total por estas horas. ¿Quién lideraría eso? En todo caso la pregunta que se tienen que hacer los libertarios es qué paciencia social va a haber y Milley ya lo sabe y Macri ya lo sabe para avanzar con un ajuste brutal, zarpado que va a afectar a todos y especialmente a sectores que confiaron en que Milley podía ser una alternativa para mejorar su vida y tener nuevas oportunidades. ojo que el descontento no sea en todo caso más inorgánico ¿Quién va a conducir eso? Hoy no hay nadie con legitimidad para hacerlo sin embargo bueno ahí están ya advirtiendo un clima de violencia política y faltan dos semanas para que lleguen al poder Bueno cambiamos de tema hablando de otros poderes elecciones en Boca sigue la rosca en Boca y se mete Milley también a tratar de influir en favor de Macri está en todas tiene tiempo para todo cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la bombonera dice Javier Milley si ahora vuelve como DT me da unas ganas locas de volver dice Milley en Twitter Boca bueno Palermo habló en conferencia de prensa como técnico de Platense y dijo que su sueño es ser técnico de Boca a ver un poquito de Palermo Martín no es que me utilizaron yo el video lo hice así que no no es que me utilizaron yo accedí a eso creo que que hoy por hoy Andrés Ibarra es el el que se postura para ser el próximo presidente de Boca en las elecciones próximas de la semana que viene acompañado por Mauricio y que desde que empecé mi carrera como entrenador creo que siempre que me preguntaron cuál era mi sueño era dirigir Boca y dirigir estudiante creo que hoy estoy con esa posibilidad de que Andrés Ibarra me haya tenido en consideración y con la con la posibilidad de cumplir ese sueño de ser el técnico de Boca bien y la respuesta de Román candidato a presidente de Boca sobre Martín Martín Palermo se pronunció justamente como candidato a técnico en el caso de que ellos ganen o que va a ser el técnico en el caso que ellos ganen claramente a favor de y él puede hacer de su vida lo que quiera yo le tengo mucho cariño hemos sido compañero hemos disfrutado mucho cada uno tiene una forma de vivir y yo estoy feliz con la mía y un cierre de Juan Román Riquelme para este lunes a ver yo amo a mi país amo soy bostero y soy argentino hasta la muerte 2 de diciembre son las elecciones en Boca ¿qué dicen los bosteros? ¿qué dicen los bosteros? ¿quién gana la elección? ¿Román? ¿o Macri? ¡ay qué nervios! última elección del año una más te pido si gana Macri corona por completo y termina el año en la etapa de la revista gente totalmente desnudo en pelotas o sea la etapa de fin de año de gente es Macri en pelotas siendo toda mía papá bueno en fin se viene Boca damas y caballeros así cerramos este lunes con el hijo creer una gota de esperanza en un mar de incertidumbre muchas gracias